hola a todos cómo están mi nombre es carlos andrés y voy a estar con ustedes para que podamos ver el curso de apologética en este curso va a estar dividido en tres grandes partes la primera parte nos va a definir las generalidades de qué es apologética cierto apologética es como nosotros presentar defensa de nuestra fe hay muchas personas que tienen diferentes creencias diferentes creencias por lo que han estudiado por lo que les han enseñado por lo que han vivido cierto y algunas de esas creencias no concuerdan con lo que dice la palabra de dios entonces la primera pregunta es cómo debemos nosotros prepararnos para nosotros prepararnos tenemos primero que leer lo más importante es conocer bien la biblia cierto estudiar la biblia por eso están ustedes haciendo todos estos estudios y segundo conocer también la historia estar enterados de cómo se está moviendo el mundo que piensen las diferentes culturas las diferentes religiones que es lo que vamos a ver pero algo muy importante es que nosotros podamos escuchar a la persona cuando no esté haciendo la pregunta y poder discernir si esa persona no está buscando pelea contienda dice una discusión que no va para ninguna parte o de verdad está haciendo preguntas interesantes cierto preguntas que ellos tienen que necesitan resolver en muchos casos estas personas están siendo honestas y se están haciendo preguntas como si dios es todopoderoso porque hay hambre en la tierra ciertos dios es todopoderoso porque tanta muerte y poder nosotros responder a esas preguntas que honestamente están haciendo cierto es lo más importante es que tú y yo podamos escuchar atentamente lo que ellos nos están diciendo porque muchas veces las personas nos hacen preguntas importantes y nosotros ya estábamos ahí respondiendo no nos dejamos hablar entonces no vamos a dar una respuesta clara y satisfactoria a estas personas sino que ellos simplemente van a entender que nosotros vamos a defender el punto no les no les estamos dando la importancia a la duda que ellos tienen cierto pero cuando ellos presenten estas inquietudes nosotros debemos dar evidencia debemos dar un razonamiento que ellos puedan entender a veces hablamos lenguajes muy muy bíblicos cierto recuerden que la biblia tiene lenguajes muy antiguos de 1960 cierto si no estamos si estamos en la reina valera y a veces ellos no entienden esos lenguajes cierto no entienden ese lenguaje como religioso digámoslo así entonces tenemos que traducirse lo un lenguaje que ellos no entienden ese lenguaje que ellos puedan entender tenemos que utilizar el sentido común y algo muy clave es poder leer que ha pasado en la historia la historia es una evidencia clara de que la biblia es importante e infalible cierto después cuando se genere todo esto y ya entremos en una conversación sana amena con respeto de parte y parte nosotros podamos presentar una prueba de lo que él nos está preguntando una defensa o sea darle argumentación clara que resuelva esas dudas pero algo muy muy importante por último es dar una buena ofensiva una buena ofensiva es nosotros poder poder entrar al pensamiento lógico de esa persona y poderlo convencer de que lo que él está diciendo no tiene un fundamento tan claro la segunda parte vamos a ver que es la defensa de la fe y cierto y esa defensa va primero enfocada en que creemos nosotros entonces vamos a ver los puntos como el saber que Dios fue Dios pero en un tiempo se hizo hombre como fue todo el tiempo de la intervención de la intervención de Dios con el ser humano como es el plan de salvación como fue el nacimiento de Jesús la muerte la resurrección todo eso cierto y poder nosotros entonces estudiar las diferentes creencias que tienen en las personas cierto en que creen hay personas que creen en creen en Dios pero pero no saben si si o creen que Dios no puede establecer una relación clara con el hombre si entonces que nosotros podamos decir ve esa persona es gnóstica agnóstica atea cierto o es creyente pero pero no tiene fundamentos claros no tiene una relación con Dios y que no lo rechacemos cierto que esa persona cuando llegue a nosotros nosotros muchas veces nos no establecemos una conversación clara con ellos porque nos da susto porque no sabemos el en que cree cierto cierto entonces que podamos definir eso y poder saber a partir de qué punto vamos a partir según la creencia que esta persona tiene esas personas como decía ahora van a ser buenas preguntas y esas buenas preguntas necesitan de buenas respuestas ellos no van a salir pues o no se van a convencer con una respuesta vaga general no a veces tú y yo necesitamos profundizar y esas conversaciones en un buen sentido de respeto llegan 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 muy lejos y son enriquecedores nosotros tenemos que al final vamos a ver como científicos que han sido creyentes a través de la historia han dado respuestas han dado razones científicas han debatido algunas de las teorías cierto que que dicen que Dios no existe pero también hay muchas teorías que muestran el error de lo que ellos han presentado y por último vamos a hacer en la última parte vamos a conocer las sectas que es una secta cierto porque son sectas que tipos de sectas las principales sectas como los mormones los testigos de Jehová el espiritismo la nueva era porque es muy sutil hay muchas personas que practican creen en Dios leen la Biblia pero también creen en los ángeles también en el en el cuarzo en la en la suerte en el horóscopo y hay una mezcla de muchas cosas que tú y yo que nosotros podamos tener claridad para poder direccionar a esas personas y puedan distinguir entre qué es bueno y qué es malo y también poder estudiar en las principales religiones en el punto 3 o en la tercera etapa del seminario vamos a estudiar qué es el animismo el judaísmo el hinduismo el budismo y el islam todo eso nos va a dar bases para nosotros poder conversar con una persona sanamente y poder responder a esas a esas inquietudes algo muy claro es que nosotros tenemos que entender que lo único que convence es el señor no nosotros pero Dios si nos utiliza a nosotros para que esas personas se les genere esa inquietud quieran saber más si nosotros les atendemos de manera correcta y amena ellos van a decir bueno este no me está juzgando este no me está entrando en contienda sino que de verdad quiere que podamos discutir sanamente y quiero leerles para terminar en segunda de pedro dice pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al señor que lo rescató atrayendo a sí mismo destrucción repentina y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado entonces la importancia de todo esto es para que nosotros podamos distinguir cuando alguien viene con una doctrina una falsa religión falsas creencias que se han formado y podamos llevarlos a la verdad voy a enviarles al finalizar entonces una tarea muy importante y es que puedan leer Judas ¿cierto? Judas es solo ese capítulo porque él habla precisamente de lo que son falsas doctrinas y falsos maestros entonces la idea es que puedan leer eso les voy a enviar un video y les voy a hacer unas pequeñas preguntas entonces espero que podamos vernos pronto Dios les bendiga gracias